Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, tres euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura, ya. Jorge Espíritu de Aloncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Es la segunda parte de OutRun. Buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal. Jorge, ¿qué tal? Buenas, Marcos, ¿qué tal lo llevas? Bueno, recuperamos hoy, desde hace ya muchísimo tiempo, la serie de juegos de topo, con análisis de juego histórico, histórico en lo que a temáticas se refiere. Sí, recuperamos esta sección, que tenemos más frentes que Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Puede tener más historias por ahí que la leche. Sí, un juego histórico totalmente. Bueno, nos estamos refiriendo, ya lo leeríais aquí en el título abajo, a Coliseum, Coliseum de Topo Soft. Coliseum del año 88, que vino incluido en aquel mítico pack que anunciaban por la televisión, tío, en aquellos años. El Ergo 88. Yo lo conocí a través de ese pack, lo tenía un colega. No sé si lo llegaron a vender suelto, el juego. Yo no lo vi, pero supongo que lo venderían. Porque aquí consta que, estamos refiriéndonos a Computer Emuzone, que es la Biblia, que vamos a manejar para dar datos así, digamos, técnicos, que no tenemos memorizado. Costa como que costaba 875 pelas. Yo le, yo le tuve, yo le tuve, vamos, le tengo en unas cintas dobles que lanzaron. Dobles, dobles que era una cara en un juego y otra cara en otro. Y yo me acuerdo que tenían Coliseum y Chicago Strain. Efectivamente, estoy aquí. Chicago Strain. Y se supone que salió un pack, que esto sí que no lo controlo, a ver si te suena de algo. Un action countdown. No sé si sería un pack inglés. Voy a pinchar aquí, por si nos aclara algo. Un pack inglés. Este era un pack. Este era un pack, efectivamente, para los inglesacos. Que les costaba 10 libras. Y que venía... No se ve bien. Venía el Coliseum, el Titanic, el Black Bear, el Touareg, el Metropolis, Stardust, score 3020, Wells and Fargo y el Rock and Roller. Venían todos esos. Venían todos esos. Pero se ve que es un pack que salió allí. Se llamaba eso. Action countdown. De la serie esta de Kicks. Estos juegos baratejos. Sí. Ya ves que ellos, en Inglaterra y todo aquello, hacían su guerra aparte y tenían sus packs. Ya ves que te he comentado lo de aquel pack que te comenté de Ocean. Y son cuatro juegos que no tienen nada que ver. Sí. Eso por aquí, pues no se vio. Parece ser que nosotros tuvimos los nuestros y ellos tuvieron los suyos. O yo no sé si tuvimos alguno en común. No lo sé. No lo sé yo tampoco. No lo sé si habría. Hombre, a lo mejor estos... Yo no sé si llegaron aquí. Estos del One Million Souls o todos estos que venían cuatro. Pero que yo tengo aquí. Pero claro, edición inglesa. Yo no de esos no sé si llegarían a salir aquí. Que a lo mejor que venía el Cazafantasmas con el yo qué sé. Cuatro juegos, vamos. Yo ya ves que te comenté que pillé hace poco unos packs para Spectrum y esos no... Esos no se han visto aquí ni por el forro. Ni de coña. Vamos, ya ves que tuvimos aquí la toda máquina. Bueno, que tuvimos un montón. La toda máquina. Y los de Dynamic. Y yo no sé los de Dynamic, los packs de Dynamic, esos que lanzaron, si se vendieron en el extranjero. O se vendieron de otra manera. No lo sé. Y aquí me choca ahora que lo acabamos de mirar. Estos juegos, yo no sé si allí solo llegarían en... Solo llegarían en packs o los llegaron a vender. Porque ese pack concretamente trae muchísimos juegos. No sé si se llegarían a vender de forma individual o realmente los empaquetaron. Yo mirando... Yo mirando para esto, el Coliseum se debería de vender aparte en el sello ese que dices del FIX. Claro. Ese sello era de ellos, ¿no? Yo no sé si vi alguno por aquí. Yo no sé de quién que era esto de... No lo sé realmente. Yo tengo unos cuantos juegos de CPC traídos ahí en Inglaterra de la serie Star Keys. Recuerdo que tengo una operación... Sí, un Thunderbolt. Que yo tuve el original en su día, pero lo perdí. El que venía aquí era con un estuche de esos pequeños. Un estuche de esos de plástico guay. Y lo perdí. Y el que recuperé es una versión inglesa, pero es de Kicks. Es un Kicks de estos. Pero no sé quién realmente estaba detrás de estos. Nosotros aquí tuvimos lo de la serie Leyenda. Sí. Que venía con el logotipo aquel. Y luego ya al final Erbe... Estoy viendo yo aquí uno. Que ya eran juegos que me acuerdo pues como U en Squadron. Alguna conversión de SEGA como la de MERS me parece y tal. Y ponía serie... Serie oro puede ser. O selección ocho bits o algo por este. Y era blanco. Era el estuche... O sea, el estuche normal. Blanco. O sea, el fondo blanco. Y un cacho carácter le ponía arriba una escuda y ponía serie ocho bits o algo por eso. Eso... Claro. Porque había juegos... Había juegos... No sé si te acordarás. Que las ediciones eran una mini caja de cartón. O una caja más grande de cartón. Y luego ya se vendieron. Pues sería barata el coste. Se vendieron cuando... Por 395 y 595. Pero... En... En... En caja de... Esche de cinta normal. Esche de plástico. Sí, 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 sí. Pues... Pues no lo sé esta... Esta serie X si la manejaría algún... Alguno de los grandes de estos... Del rollo... Oceán o... O Usgol o alguna historia de estos. Pero no... Sí que sacaron... Me parece... Me parece que era... Que eran los de... Los de Usgol... Sí... Distribuían los juegos de Topo. En el estágio. Pues... Sí. Entonces... Seguramente sería esto. Decir también... Jorge, existe un remake de esto... En tres dimensiones... Un poco de aquella manera... Para PC... Lo podéis encontrar aquí en... En la página de Computer en Muzzle... Si tenéis... Intención de... De... De ver cómo es... Pero bueno... Nosotros recomendamos el original, eh... Hmm... El original primero por lo menos... Luego si queréis el remake... Pero... Por lo menos echarle un ojo... A este original. Más cosas... Juego que está solo en tres plataformas... Tenemos... Para Spectrum... Tenemos para Astra... Y tenemos... Para MSX... Son las versiones... Eh... Los vídeos que estáis viendo correr aquí... En... En el lateral de donde hablamos nosotros... Eh... Son las tres únicas versiones que... Que hay de este juego... Y juego que fue programado para quitárnoslo ya... De encima... Por... El código por... Eh... Eugenio Barahona... Eh... Los gráficos de Ricardo Cancho... Y la música... De... 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 El Incombustible... Estudillo... Esos tres... Y... Bueno... Daban para... Para un juego que tampoco... Un juego que no es muy complejo... Oye... ¿Sabes de qué va la historia? ¿O quieres que... Que hable yo? Sí... Dilo tú... Si la historia es un... Bueno... La historia es... Es un plagio a... Ya sabes lo que... A... A la película... A Venu... A Venu... De hecho nuestro protagonista se... Se llama... Venu... 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 Y tiene ahí como un pique con... 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 Con un pavo de la guardia del emperador y tal... Eh... La guardia pretoriana... Y... El caso es que... Este último que se llama Nerio... Nerio... Eh... Permitidme que lo... Nerio... 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 Que lo mire... Nerio que recuerda también a Nerio... A Nerón... Todos los grandes emperadores del Imperio Romano... Pues nada... Que lo acuse ahí de enrollarse con una cristiana y tal... Y... Y que lo condenan a participar en una... Carrera de estas de... De cuadrigas, ¿no? Entonces para demostrar que salga victorioso y demostrar que... Que es... Que es fiel al Imperio y que no es un... Que deje y sea convertido ahí al cristianismo... El perroñero de... El perroñero de... El juego... Eh... Bueno, primero... Vamos a hacer alguna referencia al cine, ¿no? La más clara es Venur, ¿no? Venur... Está claramente explicado... Es el cacho... Es el cacho que... Que... Yo creo que es de lo mejor de la película de Venur... Porque Venur... Es una piedra... Bastante... Gorda de... De digerir... Yo la vi en su día porque era la... La típica película que te echaban en Navidades... Y todo eso que te... Es que me la santa... Es que me la santa... Es que me la santa... Yo creo que todos los putos años te ponen Venur, tío... Y es la... Es la... La parte de la carrera de cuadrigas... Pues es la... La típica carrera... Y que Sherlock Heston ahí se está... Debatiendo los cuartos con... Con los demás... Pues... Pues eso es... A este juego... Y es un copepera, ¿no? Sí... Eh... Además... Bueno, película que en su día fue una superproducción de estas de... Y... Debió de llevar un mogollón de Oscars y... Y de historias... Bueno... Recuerdo ver esta película, tío... En el videoclub... Que traía dos cintas, tío... Sí, sí, sí... Vamos, yo... Yo escuché como un VHS grande, pero... Pero doble... Venían dos cintas, tío... Yo no sé lo que duraría... Y yo me acuerdo que... Mi hermano la intentó grabar... Y creo que la cinta no le dio... Que de repente... Casi al final de la película saltó la cinta... Porque... Claro... En aquella época... El... El... Era el vídeo normal... Y el que tenía uno de esos de SP... Y longplay... De esos que te duplicaban... Bajaba la calidad de la cinta... Te bajaba la calidad de la grabación... Pero te... Te duplicaba... O... El tiempo de grabación... Pero claro... La calidad de la grabación... Bajaba... No sé si habrás conocido tú... Los vídeos esos... Alguien lo tenía por aquí... Un vídeo de esos de doble... Sí que se lo vía alguien... De doble velocidad... Vamos... Yo ya lo comenté... En otro chisme... Que yo el que tenía... Un abstracto... Fíjate... Un abstracto... Ahí hay abstracto... Nada... Decir que las... Estas... Bueno... Hay más películas de romanos... A lo largo de la historia... Quizá la más famosa... Después de venir... Será... Gladiator... Sí... Porque... Hubo... Ya ves que el cine histórico... De esto de romanos y tal... Se explotó... Durante un huevo... De tiempo... Luego hubo un corte... Un parón... Como pasó con el western también... Sí... Hubo como un parón... Y luego ya... Por ejemplo... En el tema del cine... Del cine este de romanos y tal... Yo creo que... Que es Gladiator... Gladiator... Que... Que fue la que resurgió este cine histórico... Y a partir de ahí... Pues... Tienes Troya... Eh... Tienes la última legión... Tienes una de... Rey Arturo... Que... Se pasa en el mito de... De Inglaterra... Y todo aquello... Por el arco del triunfo... Y es... Es ambientado en Roma... Y es... Que la ves esto... Es la última legión... Es la... No... Esa creo que no la vi... Yo la que vi es una que... De esto del típico muro de Adriano... Entre... Lo que sería la actual Escocia... ¿No? Que iban ahí... Que es... Es mogollón de sanguinaria... Rompen cabezas... A dolor tío... Será esa tío... De un pavo... Y luego el pavo escapa... Un romano... Escapa al muro... La última legión... La última legión... Es que... No acuerdo... Sale... Sale Michael Fassbender... Y es que van... Les van persiguiendo... Además que sale la tía... Hasta la oga... Curileco... Que es... Que hace de mala... Y les va persiguiendo... Todo por... Vamos... Por todas las tierras... Y todo... Para que les quieren dar caza... Si debe de... Debe de... Si no es esta que digo yo... Debe de ser otra que vi... En plan de rollos de bárbaros... Y tal... No es la... Sí, sí, sí... Y vamos... Y la del mito... Lo de Excalibur... Que sale el rey Arturo... Y tal... Y eso... Que es lamentar... En ver... En ver... Es de Romanos... Y tal... Pero... A mi no me... No me hizo mucha gracia... Y ahora ha habido... Pompeya... Pompeya... Que está... Pompeya no la... No la ve yo... Tuve la pinta un poco... Turfera... Y... Y... Yo te digo... Y... Vamos... Lo que he comentado antes... Lo de Troya... Volvió a resurgir un poco... Lo que fue el cine histórico... Y... Y... Toda esta... Historia que estaba de capa caída... Sí... Hay... De... De... De juegos... Bueno... La gente que tenga Xbox One... Puede disfrutar de Rise, ¿no? Que sería el último ejemplo así... De juegos de romanos... Y juegos de romanos... Bueno... Hemos tenido también... Unos cuantos... A... A... A lo largo... De la historia... No de romanos concretamente... Recuerdo el Cartago... Que bueno... Es de cartagineses... Bueno... De cartagineses contra romanos... Que era así un poco... No sé si... Te sonaba algo ese juego... Era en plan... No... No... Lo... 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 De estrategia... Todos estos que han salido... Que anunciaban por la tele... De estrategia para nada... Eh... Imperium, eh... O no sé qué... Los Imperium... Sí... De estos de Fx... Hay... Eh... ¿Cómo se llama el juego este? De Electronics... Eh... Joder... Ahí se le di mucha madera... Que era también de estrategia... Romano... Eh... Se lo jugó en Amiga también... Y lo hay para Mega Drive... Pues... No me acuerdo ahora... Bueno... Si alguien se lo recuerda... Que lo ponga por aquí... Por los comentarios... Pues sabré... Perfectamente al que me refiero... Porque ese fue... Bastante... Centurión de Fender of Rome... El Centurión... Efectivamente... Se lo hay para Mega Drive... Y... Y todo ese juego... Y de series que me olvidaba... Por ejemplo... Esta... Que ha salido la 4... Yo no sé... Es que tampoco la he seguido... Porque no... Eso la espartaco... Yo no la vi... Pero dicen que tiene muy buena pinta... Sí... Debe ser bastante... Gore... Así de... Dicen que salen muchas estéticas... Mucha jodienda... Mucha jodienda... Y... La joyambre... Como siempre... Y... Y dicen que sí... Yo no la he visto... Vamos... Yo no la he visto... Tampoco... En el edificio... En las instalaciones que se llaman circo... No confundir circo... Con el coliseo... Con el anfiteatro... Que sería donde se hacían las luchas de... De radiadores... El circo es... Bueno... Parecido a lo que tenemos hoy a los hipódromos... Sí... Es un hipódromo antiguo... Y estos circos llevaban muchísima gente... Solían llevar bastante más gente que... Que lo que llevaban los anfiteatros... O los coliseos... Como queráis llamarlo... El anfiteatro... Doble teatro... Si os fijáis en los teatros romanos... Son un círculo con el... De graderío... Con... Con... Con el escenario enfrente... Y el anfiteatro coliseo... Que sería... Dos teatros... Están cerrados... Son redondos enteros... Estos solían llevar muchísima más gente... Bastante más gente que un coliseo... Eran enormes... Eran construcciones enormes... Pero... No recuerdo ahora... Yo... Haber visto ninguna... Yo en persona... Haber visto alguna... Que estuviera bien conservada... Sí... Que vi ejemplos de anfiteatros... Teatros bastante bien conservados... Pero estos... Se suele conservar lo que era... Vamos... Por donde corrían los caballos... Y... Y... Y poco más... Incluido... El circo máximo en... En Roma... Que está... Prácticamente apegado a... Al... Al coliseo... Allí en... En los foros imperiales... No se conserva... No se conserva... No se porque... No... Son estructuras que no... O no han pasado bien... Eh... A lo largo del tiempo... O... O yo que se... O no han... No han querido reconstruirlas... Eh... Pero... La verdad es que... Fliparía mogollón ver esto en... Ver esto en persona... Porque... Debían de ser construcciones... Pero... Pero apabullantes... Apabullantes... Eh... No sé... La de Roma no recuerdo... Pero quizá estoy diciendo una gilipollez... Pero deben de hablar de cientos de miles de personas que cogían ahí dentro... O sea... Para meter ahí romanos a ver carreras de caballos... Como... Como osos... O sea que imagino... Era lo que llamaban pues... Pan... Pan y circo... ¿No? Yo vamos... Yo por lo poco que... Soy un analfabeto total... Sería como... El emperador lo utilizaba como una especie de control de masas... Cuando la gente se sublevaba... Les llevaba allí... Les montaba unos juegos... Unas historietas... Les daban cuatro cachos de pan... Y la gente ya se olvidaba de... De revueltas... Y de rebelarse... Y de... Y demás... Justo lo que pasa ahora con... Con el gran hermano y... Y con el fútbol... Y con el fútbol... Recuerdo ver una vez por televisión... El... El programa este del follonero... Salía... Eh... En lo de salvados y tal... Salía el tío del Valencia... El presidente... Que bueno... Ahora no sé si es ya presidente o no... Esto hará dos o tres años... Y se lo comentaba... Al follonero... Porque le preguntaba por el tema de los... Cufos que deben Hacienda... Y todo esto... Y le dijo al tío... Sí... Pero no vienen a meterse con nosotros... Porque hacemos una labor social... Y si no... A ver... Si... El país va como va... Y tienes a estos cuarenta... Cincuenta mil... Sesenta mil tíos... Aquí refugiados... Pues mejor que estén aquí... Que no estén armando... Un cisco de la Virgen... Delante del ayuntamiento... Y lo dijo así el tío... ¿Viste? Lo dijo así... Entonces... Bueno... Básicamente lo que resumiste... Tú mismo... Tú mismo lo has visto... Que cuando lo hemos pasado... Jodido... 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 Y... Y nos han puesto un mundial... Y la gente se ha olvidado de la crisis... O sea... La gente se estaba por ahí... Desahuciando tal... Pero... ¿El mundial ha sido un mundial? De alguna manera... Sí... Son mecanismos de control... Que son... Casi necesarios... ¿No? O sea... Para tapar un poco las miserias... Que pueda tener... Que pueda tener un país... O una zona determinada... Entonces... Pues inventan estos deportes... Y espectáculos de masa... Si no es tanto... Están ahí la gente ocupada... Pues bueno... No se preocupan del resto... Dicho esto... Eh... Bueno... El juego al sí... Vamos a empezar ya... Bueno... Un juego... Antes... Que fue bastante bien recibido... Por la crítica... Y recibió puntuaciones... Bastante altas en las revistas... Incluso en Inglaterra... Incluso en Inglaterra... Tenemos alguna... Alguna puntuación... Que se va... Que se va al 8... Lo cual es... Bastante sorprendente... Bueno... Jorge... Eh... ¿De qué... De qué... ¿De qué va el juego? ¿Qué hay que hacer en el juego? Bueno... Pues básicamente... El juego es... Lo que hemos comentado... La película de Venus... La carrera de cuadrigas... Hay que dar... Son... Me parece... Son cuatro fases... Y hay que dar... Yo no... Pues yo no sé si hay que dar... Cuatro vueltas o por ahí... Cuatro vueltas o por ahí... Y... Y... Y nada... Es... Es... Es esquivar objetos... Y te salen otras cuadrigas... Las cuales las tienes que... Que machacar... Con el arma que lleves... ¿Qué es lo que pasa? Que tú... El arma que lleves... Eh... Te saldrá un tío con una espada... Por ejemplo... Sí... Una cuadriga con una espada... Te saldrá una cuadriga con un tridente... Por ejemplo... Pues... Ese arma la coges... Cuando... Cuando la liquidas, ¿no? Al tío... La liquidas... ¿Pero qué es lo que pasa? Que tú al siguiente... Le... Le... Le fundes más rápido la vida... Pero... Cuando tú le matas... Coge su arma... Ya está... Entonces... Si tú empiezas con el hacha... Que sería... Lo... Lo... Lo que menos potencia tiene, digamos... Y te haces con un tridente... Que tiene una potencia de la hostia... Al enfrentarte con uno de un hacha... Vuelves otra vez al hacha... Y eso es... Eso es... Claro... Vuelves para atrás... Otra vez, digamos... Cierto... Cierto... También... Bueno... La... Eh... La cuadriga la puedes... O sea... Puedes como correr más... O desacelerar... Acelerar y desacelerar... Vamos... Dando... Dando izquierda a derecha... El protagonista de eso se mueve... Tanto izquierda a derecha... Como arriba abajo que son... Para esquivar los... Los diferentes obstáculos... Que nos salen en forma de muros y piedras... Básicamente... Muros y piedras... Y luego con el... Con el disparo es con lo que... Vamos matando... O intentando matar a los enemigos... Tenemos una barra de energía... ¿No? Música... Arriba de todo... Como podéis verlo en las imágenes... Y esa es la que decrece cuando... Nos enfrentamos... Los enemigos... Les puedes matar con... Pues con el arma... O... Si le llevas hacia un obstáculo... Pues... Eh... Realmente que está... Que está girando... La... Esa sensación... Un poco de aquella manera... Pero bueno... Estamos en 1988... Claro... No, no, no... Tienes la razón... Que da la sensación aquella... De que... Va cogiendo... De que claro... Es una recta primero... Y luego ya vas cogiendo la curva... Y otra vez... Otra vez la... Otra vez la recta... También tiene el efecto... De que salen abajo... Como digamos... Como... Como público... Si... Eh... Como el Chica 230... Vamos... Que era como lo del cine... Que sale como... Como público... Si... Todo bien marcado así... Por unas... Unas columnas... Y... Y por el aguilucho... Por el estandarte... Oficial de... Del... Del... Del imperio... Eh... El juego es muy simple... La verdad es que... Simple... Porque no... No tiene mayor historia... Que ir avanzando... Y... 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 Con sólo cuatro fases... Claro... Cuatro fases... A mí me parece muy difícil... Tío... Este juego... Me parece muy difícil... Sobre todo... Más... Más que por los enemigos... Que también te dan cera... Lo que más eso es... Esquivar los... La cantidad de obstáculos... Que te salen... Eh... Que es brutal... Es brutal... Yo no sé... Tú sí consellaste hacer algo... Y yo no... No paso ni de la primera... Yo la... Yo en su día... Pasé de la primera... De la primera... De la primera... La primera fase... Y a la segunda... Es muy difícil... Es muy difícil... Y... Si te digo la verdad... Ahora que la he vuelto a jugar... Le he recordado a mejor... Sinceramente... ¿Sabes qué sensación... Me dio a mí... Capturando estos gameplays... Que tenéis aquí... De las tres versiones... Otras veces... No consigo correr... La versión de MSX... En este caso... Si que la conseguí cargar... Aunque la versión de MSX... Y la de... Spectrum... Son... Como siempre... Prácticamente... Idénticas... Mmm... Solo es la diferencia... Que la de MSX... Tiene mejor... Música... Pero... Gráficamente... Es lo mismo... Eh... Me dio la sensación... Que la de CPC... Fue sensación... A lo mejor fue sensación mía... No estoy seguro del todo... De que tenía un poco... La detección de colisiones... De aquella manera... Como que me era más difícil... Esquivar los... Los... Los obstáculos... Que en Spectrum y MSX... Paranoia mía... ¿Verdad? Ahí le... Ahí le has dado... Porque... Porque... La de Einstein... Lo que... Muchas veces... Era... Era... Tenías la piedra... Y era... No te da cuartelillo... O sea... Yo creo que no llegas ni a tocarla... Y ya se... Te quita la vida... Eso todo... La... La cuadriga... Y hay en una parte... Que te salen dos piedras... Que tienes que pasar por el medio... Y aquello... Como te vayas un Spectrum... Para abajo... Que no llegas a tocar ninguna de las dos... Te cuenta como que... Has colisionado... Eso es... Y por ejemplo... Me daba cuenta que en Spectrum... Sobre todo cuando entras en la curva... Que es cuando tienes los obstáculos un poco más... Bueno... Los tienes durante todo... En la recta también... Pero en la curva... Que te vienen un poco así... Como parece más de sopeto... Parece que... No sé tío... Que yo me metía... Que... Que en la de Spectrum MSX... Es cuando de verdad contactas... Y en la de CPC... Es lo que dices tú... Como que no llegas a contactar... Y ya te... Ya te la... Tienen el carro... El juego... Jorge... El que se ponga delante de él... Que eche... Más de una partida... Porque puede pasar... Y a mí me pasó... Recordándolo ahora también... Yo lo jugo en su día... Pero recordándolo otra vez ahora... La primera partida puedes perder... Todas las vidas... Pero visto y no visto... En un momento... Es un poco desesperante... Yo vamos... Yo le... Yo le recordaba mejor... Porque además... De esa cinta... Que comentaba antes... De Chicago's 30... Y... Y de Coliseum... Si Coliseum perdíamos vidas a dolor... En Chicago's 30... Era peor... Es que era... Era lo que hemos hablado siempre... La dacra de esos juegos... Que es que... Yo que sé... Porque... Una... Una... Las fases se hacen largas... Por ejemplo... Si tú hubieras... El nivel de dificultad... Hubiera estado... Un... Un poco más... Asequible... Joder... Es que... No lo sé... Te lo pasas... Yo que sé... En 30 minutos... Pero es que vas a volver a ese juego... Que es lo que pasa... Que... Que tiene una dificultad... Tan desesperante... Que aquello ves... Has perdido una vida... Has perdido dos... Has perdido tres... Has perdido cuatro... Que es lo de... El tema de la frustración... Que hemos hablado siempre... Sí... Que siempre... Bueno... Ya lo dijimos 20.000 veces... Que es básicamente... La lacra... Que tienen... No todos... Pero... La gran mayoría... Casi... De los... De los juegos españoles... Que... Técnicamente... Estamos ante juegos... Espectaculares... Porque los gráficos... Son muy buenos... El sonido... La banda sonora... Aquí del amigo... César Asturillo... Es... Es espectacular... Ahí no falla... Es a tiro fijo... O sea... Ha puesto a caballo ganador... Como quien dice... Meter las músicas a este hombre... Pero claro... Pues... Técnicamente... Dices... Sí... De puta madre... Pero... La jugabilidad... Yo... Yo... Ya ves que hemos entrevistado a gente... Y... En el canal... Y... Cuando hemos comentado este tema... No... Es que... Como nosotros hacíamos de beta test... Tal... Pero coño... Eh... No... Tienes allí a la... Yo qué sé... A la secretaria... O... Tienes ahí... A otro programador... O a un... O a un... O a un freelance de estos... Que viene una vez al... A la semana... Oye... Ponte a jugar a esto... Me cago en diez... Es... Es... Tú cuando veas allí... Que la actividad le bajan al tío... En una parte... Es un papá de hacer una... Y dices... Coño... Aquí falla algo... Lógicamente... Si tú has programado eso... Es como el que hace... Yo qué sé... Un... Un aparato electrónico... O hace una reparación... O hace tal... Él conoce... Está todo el día allí... Conoce el... La máquina al dedillo... Pero... Joder... Se lo dices a uno que no sabe... Oye mira... Ponte con eso... A ver... Coño... Pues... Es que me pasa de dificultad... Yo no creo que hubiera sido tan difícil... Vamos... No... No lo sé... Yo... Es... Es que no sé... Con esto de... Es que no sé... Es que es un... Un tema que es común... A... Sí... El 80-90% de los juegos españoles... Es que son todos... Técnicamente... Son... Espectaculares... Pero claro tío... Es que siempre... Siempre fallan e inciden... En el... En el mismo punto... En el de la jugabilidad... Hombre... Este juego... Es verdad que... Aunque... Yo no lo sé... Yo creo que aunque lo consiguieras dominar... A lo mejor que se pudiera hacer repetitivo... Repetitivo... Porque realmente... Estás siempre metido ahí... En el circo... Dando vueltas... Pero... Lo que hubiera estado... Dices... Bueno... Yo quiero... O sea... La progresión... Que hubiera habido una progresión de dificultad... Que es lo que... Siempre he hablado... Dices... Bueno... Tienes cuatro... Cuatro... Cuatro fases... Que cada fase... Tienes que dar... Un montón de vueltas... Porque yo... Lo he estado jugando estos días... Y... Ponía... He leído por ahí... Que son cuatro vueltas... Pero... He dado más vueltas que el TV allí... Para pasar la fase... Y dices... Bueno... La primera... Pues... Pues... En vez de meter tanto obstáculo... Pues... Que te salgan un par de... Para decir... Bueno... Para probarlo... Y ya estás... Ya has jugado un buen rato... Y dices... Hostia... Ya... Dices... Me lo puedo creer... La segunda un poco más... La tercera un poco más... La cuarta... Ya si quieres... Pero ya la primera... La segunda... Ya has visto... Porque había muchos juegos... Además... Si te acuerdas tú... Que... Que es que no veías nada... Si... Si... A lo mejor de la cinta... La cinta era multicarga... Y la... Y la... Y el resto de las fases... Están vírgenes... Porque no pasas ni de la primera... Así yo no... No llega... No lo... Yo ha habido juegos que no han llegado... Ni a cargar las... Las chismas... Porque no... Eran incapaz de pasar de la primera fase... Que de hecho aquí los gameplays que veis... Veis primero salir el de Aston CPC... Luego el de Spectrum... Y el último el de MSX... Y misteriosamente... El de MSX es el... El de mayor duración... Porque... Claro... Es la progresión... Y empezaba en el de CPC... Y es que iba el carro... Pas, 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 pas... Contra el mismo obstáculo... Y digo... Joder... Si no hice nada... Y luego voy... Intentando ya maestrar un poco... Y ya en el de MSX... Ya veis que... Que ya consigo dar alguna vuelta... Y hacer alguna historia... Porque... Claro... Después de jugar al de Aston... De jugar al de Spectrum... Y tal... Pero es un juego que le tenéis que... No lo pongáis... Y echáis una partida... Porque no vais a hacer nada... Directamente... Claro... No, no, no... Estos juegos ya... Además es que tú le ves el movimiento... El juego... El movimiento del caballo... De la cuadriga y de tal... El juego... Lo que hemos hablado gráficamente... Es muy bueno... Pasa igual que con... Lo que lo comentamos en... En... En otro vídeo... El silenciado... Un juego... Son juegos gráficamente muy buenos... Pero es que jugablemente... No... No... Son cosas... Y aquí... Bueno... Aquí por lo menos te puedes defender un poquillo... Pero... Pero como... Como te empiecen ahí a... A prisionar... Porque los enemigos también te pueden tirar hacia la piedra... Hacia las piedras y tal... Aquello se torna... Realmente difícil y imposible... Si... 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 Bruta... Eh... Yo creo que no sé... Que no nos queda tampoco mayormente que comentar... Hemos comentado un poco de que va la historia... ¿No? Hemos hablado gráficos del sonido... Que bueno... El sonido es lo de siempre... Tenemos la melodía del inicio... Pero durante el juego ya no... Son FX... Si... No tiene música... ¿No? Durante el desarrollo del juego... No... La melodía del principio... Pues es... Digamos... La típica... La marcha romana... Digamos... O... Si... Tiene ahí una mezcla... También como un poco... Bueno... Lo estáis oyendo aquí sonar de fondo... Según estamos hablando... Como... Motivos... Orientales... Así... Y hay una parte que es así... Muy romano... Y hay otra parte que es como más... Más oriental... Supongo que... Que... Que querría... Hacer ahí un poco... O Minolas... Nos hace referencias a... Parte norte... De África... Que pertenecía también al imperio... Me imagino... O algo de eso... Que... Pero está muy bien... La música... La música... Ojito... Que... Que... Que está muy bien... Y no lo sé... Hemos hablado del gameplay... De la dificultad... Yo... Yo no sé si quieres tú... Apuntar algo más... O... Hombre... Decir de la dificultad... Que luego... Sale a lo mejor... Jotagonza... O Retrojugones... Lo pasan en el juego... Y quedaremos nosotros... Como dos putas maripinas... ¿Vamos? Seguro... Vamos... Seguro... No... Esta gente... Claro... Está a otros niveles... Pasaros por sus canales... Porque está a otro nivel... Jugando a... A juegos de estos... De... En el caso de Retrojugones... Y Jotagonza... De... 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 Y... 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 Es una pasada... Verlos... Verlos jugar... Porque... Los tienen amaestrados... Completamente... Eh... No lo sé... Le damos una puntuación... Al juego... Jorge... Ok... Yo sí... Se la... Vamos... Yo he probado dos versiones... La de Spectrum... Y... Y... Y la de Asta... Y... Y sinceramente... Me quedo... Con la de Spectrum... ¿Por qué? Porque va más fluido... Va más fluido... Y... Va más rápido... Es que... Cuando... Ves el público... Y todo... Va mucho más rápido... Sabemos todos... El problema que tenía... El Asta... Con el problema de scrolls... Y demás... Pero... No quiere decir que la de Asta... Sea jugable... Pero... La de Spectrum... Va mucho más fluida... Aunque sean monocromos... Si no recuerdo mal... Pero tampoco afecta mucho... Sí... Es el típico color este amarillento... O... Que tampoco... Bueno... Para ser un... No... Pero bueno... No... No lucen mal... No... Los gráficos... Sí... Yo creo que sí... Que... Versiones... Yo creo que... La mejor la de Spectrum... La de MSX... No está mal... La de MSX... No está mal... Echarle un veo... Si quieres... Es exactamente igual que el Spectrum... Pero... Pero no... Va muy bien el scroll... Y... Y la detección de colisiones... Que era lo que hablábamos antes... Jorge... Con el tema del CPC... Que está ahí un poco... Para esquivar los obstáculos... Aquí... Yo creo que va muy bien... En la de MSX... Y... Y luego tienes el aliciente... De... De la musiquilla... Que la musiquilla... Está mejor hecha que en Spectrum... En la de MSX... Ya se ve que... El ordenador ya tenía... Otras capacidades... Y... Y... Y Gominolas... Eh... Lejos de... Hacer el por uno a uno... En este caso... Del juego entero... Pues se ve que se preocupaba... Un poco más de... De aprovechar... En este caso... El chip de sonido del MSX... No lo sé... Yo le daría a lo mejor... Un 6... Sí... Vamos... Yo no sé si ha dicho la puntuación... No... Concio contigo... Un 6... Un 6... Sí... Más... Más igual... Gráficamente es muy bueno... Pero... Pero por ejemplo... En lo que es adicción... En lo que es... Que tal... Ahí flojea... Flojea un poco... Porque no es un juego... Para echarle mucha... Es... Es... Un juego... Muy arcade... Pero para eso... Ya hay otras cosas... Como hemos hablado... Como Rock and Roller... Por ejemplo... Que tiene un poco más de... De... Jumento... Digamos... Pues... Nada gente... Hasta aquí... Ha llegado nuestro análisis... De... De este juego de topo... Que teníamos abandonado la serie... Intentaremos... Volver más a menudo... Sobre ella... Pero bueno... Ahora tenemos... Tenemos... Sobredosis de vídeos... Les intentaremos dar salida... Eh... Con el tiempo... Así que nada... Eh... Un saludo a todos... Un saludo a ti Jorge... Gracias por estar aquí de nuevo... Gracias a ti hombre... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós gente... Pa' luego... Aume... No... Búbale...